Soy soltero, soy enamorado, y en los campos me gano el salario. Soy alegre, soy desvergonzado, y me gusta cantarle al amor. Me despierto si cantan los gallos, y a caballo me marcho al trabajo. Si no hay siembra, ni riego, ni nada, pues me pongo a arreglar el tractor. Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo. Si adivinan de dónde vengo, un besote les tengo de premio. Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo. Si adivinan de dónde vengo, un besote les voy a entregar. Para todas tengo, nomás lo arrebaten. Unas dicen que soy de Santillo, otras curan que soy de Manzanillo. De Toluca, de Tula o Cocula, de Tancítaro dicen que soy. Unas dicen que soy de Guamantla, de Pachuca, Campeche o Tijuana. De Mascota, Sayula o Misantla, mexicano les juro que soy. Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo. Si adivinan de dónde vengo, un besote les tengo de premio. Hey muchachas, yo soy suyo, mexicano también por mi orgullo. Si adivinan de dónde vengo, un besote les voy a entregar. Gracias.